Por más de una década la oficina de correos Niquero sobresale a nivel municipal y provincial por los resultados económicos y calidad de los servicios prestados. Los resultados económicos de nosotros son favorables. A pesar de los cambios, todos los años tenemos que crecer un 0,5%. ¿Y qué hacemos? Buscar estrategias, buscar forma que nos lleven a nosotros que los ingresos se conviertan en resultados económicos y en calidad en la prestación de los servicios. Nosotros hoy tenemos los planes de ingresos al 110%, las ventas las tenemos al 120%, el servicio al domicilio lo tenemos al 87,2% que es un logro que hemos obtenido. Tenemos resultados en la eficiencia y la calidad. Los servicios de correos se acercaron a las familias niquereñas de las zonas urbanas y rural con acciones de bien público. Todos los años crecemos con el pago de la seguridad social que a pesar de haber otras formas de pago y otras instituciones, correos es el que más paga. Lo pagamos en todos los rinconcitos del municipio. Nosotros llegamos desde Cabo Cruz hasta la Junta. Otro servicio es el pago de la asistencia social que es bastante sensible. Cobramos el teléfono, cobramos la electricidad. El uso de las nuevas tecnologías amplió el horizonte de los servicios, ganando en eficiencia y calidad. Con los giros postales internacionales, que a pesar de que han disminuido, los mantenemos y las personas todavía reciben este servicio, que atendemos Media Luna, Niquero y Pilón. Atendemos los transfer móvil. Estamos trabajando con la plataforma en zona. Estamos trabajando con el código QR. Es decir, que estamos insertados en todos los cambios y transformaciones en los momentos actuales con los entes económicos y con el desarrollo de la informatización. La oficina de Correos Niquero lleva cerca de tres lustros a la vanguardia tanto a nivel municipal como provincial, gracias al profesionalismo y dedicación del colectivo laboral, donde experiencia y juventud se complementan. Pedro Fonseca, en directo. Pedro Fonseca, en directo.